Hola saludos Dios te bendiga donde te encuentres y bueno en esta ocasión quería enseñar o mostrar un tutorial de una alabanza que se titula o no mejor dicho es el Salmos 145 ese tutorial ya lo había subido anteriormente pero si ustedes recuerdan si ustedes siguen el canal antes no le ponía la letrita con el acorde a un lado entonces un hermano le pidió de favor que si podía subir un video tutorial donde mostrara la letra con los acordes en la parte de arriba y pues se me hizo, me pareció perfecto entonces quiero mostrarles como se llama el hermano para mandarle un fuerte saludo se llama Alexis, no se si así es su apellido pero este hermano solicita este tutorial sale y bueno un saludo para este hermano y su familia sale entonces vamos a continuar la canción está en si menor o en esta ocasión la voy a tocar en si menor en el tutorial pasado la tocaba en re menor es un tono muy alto que la verdad no alcanzaba mucho pero ahora la vamos a tocar en si menor entonces el propósito de este capotraste en el segundo traste es esto si menor que es este pero si nosotros utilizamos las posiciones naturales en este tono vamos a tener mucho sostenido entonces para mayor comodidad yo voy a utilizar un capotraste como este y lo vamos a poner en el segundo traste entonces todas las posiciones las vamos a transportar queda chueco la vamos a transportar a la menor pero no quiere decir que la canción está en la menor sino las posiciones que vamos a utilizar es como si estuviera en la menor pero no está en la menor entonces para que no se confundan pues entonces comienzo como siempre mencionando los acordes de esta canción de esta alabanza de este himno entonces vamos a utilizar un la menor un re menor un mi séptimo un la séptimo un sol un do y así serían todos los acordes que vamos a utilizar si algunos salen en el camino pues ya les explicaré como se pone ok que otra cosa les quería comentar ah sí acerca del ritmo el ritmo sería el siguiente solamente esto hacia abajo si tú te fijas es un ritmo muy 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 sencillo quiero que se vea un poquito más la guitarra de mano derecha y mano izquierda solamente hacia abajo pero también podrías utilizar este ritmo que es un poquito más complicado que sería así lo explico de manera más tranquila sería abajo, arriba y hacia abajo ¿sale? ¿sale? ok, perfecto muy bien voy a explicar de todas formas cómo sería con estos dos ritmos sale la alabanza este hermoso salmo 145 voy a tocar dos estrofas bueno, mejor dicho voy a cantar dos estrofas y un coro ¿sale? sé que existe una tercera estrofa pero la tercera estrofa no me la sé sinceramente no me la sé cantada y con guitarra tampoco entonces voy a tocar bueno, dentro de este salmo entonces no sé si no recuerdo la verdad cuántos 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 versículos tiene este salmo pero nomás voy a cantar dos estrofas ¿sale? ok entonces habiendo dicho eso vamos a empezar ¿sale? rápidamente van a aparecer los acordes junto con la letra en alguna parte de la pantalla de ustedes y bueno, vamos a empezar ¿sale? dice ¿sale? viene por ahí un la séptimo pero todavía no lo vamos a utilizar porque es una preparación para el coro ¿sale? ok quería hacer un comentario respecto al tono ese es un tono que pienso yo considero yo que es un poco bajo para las hermanas y es un tono y es un tono se me hace a mí en lo personal perfecto para los varones ¿sale? porque es un tono bajo podría utilizarse en alto pero quedaría muy alto para las hermanas pienso yo no sé la verdad entonces quería hacer ese paréntesis ¿sale? ok y vamos a utilizar otro ritmo que les había comentado hace un momento ¿sale? que es un poco tantito más complejo que es abajo hacia arriba y hacia abajo ¿sale? dice te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré su nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré ¿sale? ok perfecto y bueno espero que de verdad se esté entendiendo somos lentos pero seguros ¿sale? que he recibido muchos comentarios respecto a eso que por qué hablo tanto ¿sale? pero la respuesta es sencilla he visto muchos tutoriales de muchas personas en muchísimos lados pero todo el mundo suelta los acordes todo el mundo dice los acordes que va a llevar la canción el ritmo y se acabó ¿sale? entonces yo me imagino que para la hora de que estás preguntándote preguntándote ¿cómo se hace aquí? ¿cómo se hace acá? entonces pues trato de responder a todas esas preguntas inconscientemente ¿sale? y bueno ese es mi punto de vista se los quería comentar ok entonces vamos con el coro ¿sale? rápidamente y nos pasamos al coro que dice pero no vamos a regresar una línea antes para utilizarla esta preparación que les había comentado hace un momento ¿sale? con el ritmo solamente hacia abajo ¿sale? dice cada día te bendeciré y alabaré en su nombre no sé si lo habrán visto pero utilicé la preparación que es un la séptimo ¿sale? que dice cada día te bendeciré si lo vieron si lo vieron me puso un la séptimo nos brincamos a re menor y después continúa y después continúa ¿sale? dice cada día te bendeciré y alabar y alabar es su nombre eternamente y para siempre grande es Jehová grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es indesfrutable cada día te bendeciré ¿sale? ok y le voy a modificar una cosa aquí y listo eso es con el primer ritmo con el segundo ritmo sería así vamos a rezar la misma linecita antes de entrar al coro ¿sale? cada día te bendeciré y alabaré su nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es indesfrutable cada día te bendeciré ¿sale? y vamos para la segunda estrofa estrofa que ya pues viene siendo la última ¿sale? ok les voy a antes de continuar les voy a invitar que se suscriban a la partecita abajo no les cuesta nada no más que darle suscribirse a darle like o me gusta y a compartir este video si tú tienes tiempo en tu Facebook ¿sale? ok vamos para quería comentarles eso y que vamos por la segunda estrofa ¿sale? con el ritmo número uno que solamente se dice abajo ¿sale? para que no nos compliquemos la existencia ¿sale? dice generación generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos cada día te bendeciré y alabar su nombre ¿sale? ok vamos a utilizar el segundo ritmo que sería así perdón porque se estaba opacando la pantalla dice generación una generación celebrarán tus obras y anunciarán sus poderosos hechos cada día te bendeciré y alabaré su nombre eternamente para siempre y lo demás ¿sale? que ya explicamos hace un momento y bueno de mi parte es todo en esta ocasión Dios te bendiga saludos a ti mi hermano que me mandaste este comentario Alexis y todos los demás que se han suscrito a este canal ¿sale? de favor les pido a todos que compartan este video y nos estamos viendo hasta la próxima Dios te bendiga saludos bye bye y